Ya mis riesgos sobrevivieron todo el límite, me pusieron una orden de captura, no sé con qué objetivo me quieren tener presa, ya no hay casas de seguridad, me alejaron de mis compañeros y creo que se están cerrando cada vez más las oportunidades de salir del país. Y creo que si ya no salgo, si no salgo ahorita, ya no voy a salir y sí me pueden agarrar y me pueden encarcelar injustamente. Entonces, tristemente voy a tener que salir del país. Pues les cuento un poquito ahora, estoy embarazada y no quiero que mi bebé corra peligro. Naomi, ¿por qué crees vos que el gobierno se ensañe tanto con vos? No sé, no sé, no sé qué tipo de amenaza soy para ellos, pues soy una chavala de 21 años, pero lo único que he hecho es salir a gritar y a pedir justicia como mucho. No sé qué tanto miedo, porque yo lo veo como miedo, me tienen. No sé por qué tanta, tanta la cuestión contra mí. Pero bueno, yo les quiero decir a Evie, espero que si lo lleguen a ver, que mi lucha yo no la voy a dejar. El hecho que yo salga del país no es el hecho de que yo lo voy a dejar o que me quede callada por tantas injusticias que han pasado y siguen pasando, que esto no sigue normal, esto no está normal.